Mira, estamos aquí, que hemos tenido muchísimos problemas durante todo el viaje, hemos tenido que cambiar de coche, hemos tenido que cambiar de hotel y tal, pero bueno, lo que nos han dado ahora de reemplazarnos es lo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, que estos inútiles han ido a otro hotel. Es que es tontísimo, tío. ¿Hace Milan a ese Roma? ¿Qué equipo tienes más simpatía tú? No soy de esos frikis que tiene un equipo en cada país y eso, van oscilando mis afinidades. Tuve un gran cariño por la Roma cuando pusieron el Digital Plus, otro hora Digital Plus, ahora Movistar, que hay de falta por trincar todavía. Dame dos años. Eso, eso, los hechos de falta todavía. ¿Sabes qué es de lo que más me gusta este plan? ¿El qué? Que no voy a tener que editar luego el blog, que son las 2 de la tarde y... Y ya te has medido una cervecita. Ya me doy una cervecita y ya he terminado lo que es el trabajo, trabajo ya lo he terminado. Esto que hacemos en el testarazo con mí es ocio bonificado. Así que estaba pensando, mientras nos aguanta aquí la cámara, que no tengo ni que montarlo ni nada. Esto, está el cielo, está el cielo azul. La llamada con la UEFA me la como yo en vez de tú. Exactamente, exactamente. Empiezo por primera vez. Esto es lo más cercano. Ahora sé cómo se siente de vez en cuando Rodrigo Faid. Aunque... Va a salir en todos los contenidos. Va a ser nuevo negra y el móvil y el autopulio. Se graba a sí mismo y tal también. Luego tiene que editar, o sea que... Hoy un rango superior a Faid, me estoy sintiendo. ¿A ti te da vergüenza cuando te toca grabarte a móvil un story o grabarte a cámara? Pues no es lo que más me gusta, ¿eh? Porque... A mí sí me da vergüenza. Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy en esa misma página. Al final, piensa que es cierto que ya se va normalizando, pero fíjate que yo soy un tío chao para adelante. Pero es que, claro, me pongo ahí diez minutos a hablar de un partido o tal. Pasa un paisano por al lado y dirá, ¿quién es este friki? ¿Quién coño se cree? Manolo Lama. De hecho, cuando me grabo fuera, a veces... ¿Por qué Manolo Lama? Yo diría más que en el Rubius o algo de esos años. Pero el paisano, el paisano que irá por el Bernabéu con el palillo en la boca, igual le evoca más a un caspa profesional. ¿O quién se cree este? David Sánchez, igual puede decir también. Así que no es lo que más, no es lo que más me gusta, prefiero ese. Pero ya, si voy con un cámara o con un micrófono de la televisión o tal, eso ya te da esa seguridad, digamos, que el paisano que te ve fuera dirá, pues este tío será un tío que trabaja en la televisión o será un tío que por lo menos tiene un equipo ya. Te ves más arropado, te ves menos ridiculizado, yo creo. El problema es que puedes seguir siendo Miguelito el que se cree youtuber y se está grabando un vídeo aquí. Lo que pasa es que, bueno, con el carisma que tú tienes, la grandeza que tú tienes y encima que te reconoce toda la gente del Santiago Bernabéu, pues bueno. Te da porque te amo. Esa es la canta del seguro en el estadio. La expectación es que crees este piano piano. Se va grabando. El chiringuito. El chiringuito. Aquí en este sitio me clavé unas ocho copas la víspera de la final de la Champions. Voy a contar una anécdota de ese día. Salimos mi colega el Miguel y yo con 900 euros cada uno para comprar entradas en reventa. ¡Dios! Sí, 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 sí. Y vinimos aquí a la zona de San Siro. Había una serie de piratas vendiendo entradas que, vamos, eso, ahora ya falsa, 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 lo llevan escrito en la frente. Y de todo, aquí ya dijimos, vamos a emborracharnos. Y primero fuimos a un garito que os voy a enseñar el bareto, para mí el mejor bar de Italia. Ya lo tengo que decir. Yo tengo Italia trabajado, como lo he contado. Ese es el mejor sitio. Cerró las seis de la tarde porque dijo Pietro, yo tengo la hipoteca y el local pa' gato. Tomar por culo a tutto el mundo. Y vinimos aquí al chiringuito y ahí estuve jodiendo copas y ya del resto. ¿Qué tal? Estas cuatro que he ganado después con el Real Madrid. No creo, hola, ¿qué pasa, crack? No creo que sea importante. Si la tiene que ganar, pues la tiene que ganar. Sería otro historión. Ahí estuvimos, ahí estuvimos en esa terracita. Qué grandes recuerdos, macho. El día siguiente ganamos la Champions. En el bareto tiene una norma, ¿eh? Las consumiciones se pagan en el acto. Estamos. Estamos. Estos. No te gusta, no te gusta, no te gusta. Oye Iñaki, al final el tour que nos ha hecho que gente más maja. Sí, 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 la verdad que sí. Y como decíamos que los estadios son las catedrales modernas. Las catedrales modernas. Está bien, Augusto. Exactamente, exactamente. Que no lo pueden tirar el estadio, me ha contado, porque como tiene más de 100 años ya en Italia al parecer se convierte en patrimonio de la ciudad o algo así. Y no lo pueden demoler, con mucho puede hacer una reconstrucción a lo Bernabéu, como me está explicando el paisano. Por cierto, curiosidad, estadio que tiene dos equipos. Estadio al que le cambian todos los partidos, las etiquetas, los colores y demás. Y encima hay dos vestuarios, uno para cada equipo y otro el visitante. Correcto, que decíais ahí en el coche que solo habría dos vestuarios y lo cambiarían siempre. Pues cada uno tiene su propio vestuario, es un sitio sacro. Oye Iñaki, tengo un reto. Quiero saber lo popular que eres fuera de tu bendito Santiago Bernabéu. Quiero ver si cuando estemos con toda la gente de Milán, una sola persona te reconoce. Cuenta Tancredi, Palmieri. Ah, no, no la invites. No, no, no. Me refiero, si cuenta Tancredi como persona me refería. No, no, no. No sé, la verdad es que me la estoy tirando como si supiese quién es. Un mito absoluto. No se comienza. ¡J BT en milano! его новый, pero ver. ¡The Manikau! ¡No! HAN! HAN! ¡HAN! HAN! ¡HAN! HAN! ¡HAN! HAN! Y acabó nuestra travesía visitando el estadio San Siro para ver estos cuartos de final entre el Milan y la Roma. No ha podido ser. Yo iba con el Milan porque estaba en la cancha del equipo que estábamos apoyando. ¿Tú qué has visto este partido? Bien, yo iba con el espectáculo, con la gente. Pero uno está muy triste Iñaki Angulo porque se ha dado cuenta que en el Bernabéu no apoyan ni la mitad que estos. Y me he dado cuenta que el Liverpool 0-3 en casa. ¡Una pelota, pelota, pelota final! Pero bueno, el Leverkusen ha ganado. Seguiremos viendo la magia de la Europa League. Likes, comentarios, cuéntaselo a un amigo, cuéntaselo a tu cuñado. No, no, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Rafael Leao, tenía una expectación brutal con este futbolista. Porque era el único que te sabía. Salvo una chilena que ha hecho a la remanguille como ha podido. No hemos visto nada a Rafael Leao. No le pasaba ni el balón. No iba ni a la banda de Teo Hernández. Era la mayor banda de talento y se ha quedado todo por la otra banda. Cuando lo han quitado ha estado mejor, de hecho. No, Chupuese y Ocáfora han estado mucho mejor que él. Una pena para Rafael Leao que pensábamos que pintaba como estrella, pero en una noche grande en San Siro no ha tocado bola. Me ha decepcionado, Gonzalo. Me ha decepcionado mucho, pero lo que me ha gustado es el espectáculo de ver el fútbol en vivo y de las grandes aficiones. Esto ha sido el Testarazo. Nos vemos el lunes. Música Gracias por ver el video.